Buenas noches, camaradas, amigos, familia, un saludote muy grande. Gracias para todos ustedes. De antemano les agradezco que me permitan entrar a sus hogares, a sus pantallitas. Muchas gracias a todos aquellos que de alguna manera me han proporcionado su apoyo. De veras estoy bien agradecido. Ya ahorita tenemos 77 suscriptores, muy poquitos, pero poco a poco, poco a poco ahí va subiendo los números. Bueno, pues vamos a darle inicio al programa, a un nuevo video. Las condiciones de climas tan favorables son las 8 de la mañana tal vez por ahí y la marea va a estar abajo. Todo esto nos favorece a ver qué suerte tenemos el día de hoy. Sale, pues, a darle duro. Parece que aquí salió lo primero. Vamos a ver de qué se trata. Es un 22. Se hace a un... 10 centavos. Esto es lo primero. Esto fueron. A ver qué es. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Ya salió Son 10 centavitos Los primeros del día Miren Los primeros A ver Vamos a ver si continuamos Con esta suerte Aquí hay algo Súper extraño 525 30 hay un tono muy alto Pero quebradizo Vamos a ver de que se trata Quizás hay un cierre Pero Hasta no sacarlo Parece que está aquí Pero Está muy extraño el sonido Ya vieron Una Cuchara Una de tantas Más que se ha estado aquí Unas 30 tal vez más Una Cuchara Acero inoxidable Muy cerquita de la cuchara Estaba Otra cosita 15 y 16 Indicación de De algún centavo Ya está acá afuera Vamos a ver Que pudiera hacer Hasta no sacarlo Se nos quita la Duda Así está Vamos a ver Vamos a A buscar un poco De agua Vamos a ver Si se puede limpiar Y ver Que es lo que hay aquí No parece nada Pensé que iba a ser Una moneda De 15 De un centavo Pero no sé No sé que pueda ser Tal vez es Simplemente aluminio Bueno No se sabe A veces aquí adentro Hay cosas Bueno Llegando a la casa Lo destruimos Y ver A ver Que hay ahí Que suena Que suena bien Esta no se queda La volteca Pero aquí está Arriba En la tierra Parece un carro Un carro Ya bien destruido Por el tiempo Ahí estaba Encima la tierra No se sabe 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 Hay algo aquí también, pero a lo mejor es este que tiene varilla, es el pedazo de concreto, pero vamos a ver, vamos a sacarlo, a ver si podemos saber. Si es ese, oh no, aquí sigue, pero es un tono muy bajo, seis, siete, ocho, vamos a ver que es, esos tonos bajos son, bueno, sacarlos, y aquí están, parece un fierro, o algo de, algo dorado, aquí está, miren, aquí está, esta cosita, parece, parece como que si fueran unos dientes, o algo así, miren, pienso que eran unos dientes, como unas tapaderas de unos dientes, no sé, luego investigo bien, pero, miren. Este es el tono bajo. Bueno, continuemos. Aquí hay algo más, aparentemente son 25 centavos. ¿Veis? 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 Está muy bajita la arena aquí. Aquí tiene que estar. ¿Veis? Parece que aquí está, aquí está, miren, efectivamente son 25 centavos. Mira, esta es la segunda moneda del día, ojalá que continuemos así. ¿Veis? 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 y si llegue abajo por aquí aquí está es un anillo pero los que usan para escapar las latas parece que aquí salió algo más pudiera tratarse de una moneda de 10 centavos ya son 10 centavos pensé que a lo mejor eran 25 centavos pero no ni 10 ni 25 un centavo 31 31 31 34 otra plumada 3 31 32 34 34 36 38 35 37 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Wow Es un anillo Ay cabrón Mira Miren No sé si sea bueno o no Pero miren Anillo de plata Bueno A ver Les dije Que algo bueno tenía que salir Es el primer anillo Se ve interesante A ver Luego limpiándolo A ver que tal está Pero Miren Después de tanta basura que he sacado Ahí está la recompensa Nunca sabe uno Wow Continuemos 18, 17, 19 Vamos a ver que es Una lombrizota salió Miren Aquí está la lombrizola Estas son buenas Buenas para pescar Vamos a ver que pudiera hacer Pero ahí está la lombrizola Miren Ya lo vieron como se mueve Uy Vamos a ver que es esto Ya se falla Ya salió Aparentemente es un casquillo de bala Vamos a ver si es cierto Aquí está miren Aquí está miren Aquí sí es un casquillo de bala Aquí la gente viene A descargar sus pistolas Y aquí muy cerca de donde saca el casquillo Un 30 28 30 Podrían ser 25 centavos 29 Aquí A ver si la podemos sacar Aquí está Aquí está No ya la miren Me ocupo esto Miren lo redondito Aquí miren Aquí miren Aquí miren Aquí miren Aquí está 25 centavos No es plata No es plata Un poco más modernos Miren esta cosa no quería salir Pero creo que por fin salió Está muy confundido el detector Pero miren aquí se alcanza a ver La monedita O algo así Ya cayó Vamos a ver de qué se trata Qué monedita será Cinco centavitos Cinco centavos Cinco centavos Muy buenos Vamos a ver de qué se trata Ya salió Y tres Y tres Era un doce Aquí están Un pedazo de De cobre Para hacer una conexión De algo Pero ahí están Y ahorita el agua Ahí va para abajo Y ojalá Y que Logremos recuperar Buenas cosas Algo más aquí Igual un 18 Voy a hacer otra lata Y así Y ahora Y ahora Esa es otra plomada, quizás, quizás, no está haciendo nada bien. Es que está bien. Aquí está, aquí está, mira, parece otra bala. Vamos a ver si es cierto, y si es un cartucho, un cartucho de bala, miren. Les digo, aquí la gente viene a descargar sus armas. He sacado muchas aquí, unas 100, 200, tal vez más. Bueno, vamos a seguir. Ok, algo más aquí. Con los números 18, 19. Ahora se fue hasta el 32, 22. Salió. Salió. Número 25 en señal de 10 centavos. No, no es cierto. aquí está aquí cayó está todo bien lodoso aquí está creo que no me equivoqué es un centavo todo muy grosso pero ahí está el centavo muy bueno 20, 21 señal de de un centavo aquí me salió sigue ahí sigue aquí vamos a ver qué va a ser sabemos qué se trata una plomada el hilo ahí está ahí está miren una plomadita vamos a ver qué se puede limpiar esto ahora no hay aquí mero es una plomadita chiquita continuación a ver qué hay aquí no, 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 no necesitamos ir salió aquí cosa aquí está afuera no casquillo casquillo de bala está igualito que el que saqué hace un rato miren es otro casquillo grabando y continuo muy cerquita del otro están con 30, 38 qué podrá hacer plomado plata 25 centavos lo que sea ahorita lo vamos a sacar y lo que es es otro es otro está sigue sigue abajo 27, 37 qué creen que es él hace un rato una cosa muy honda me presentó ser una amiga este sigue hondo pero no sé qué puede ser parece que está afuera no bajó 19, 23 no sé qué es trata de una famosísima plomada aquí está miren miren otra plomada más de tantas ya no sé ni cuántas van pero ahí van miren continuación vamos a ver qué es un 38 un 39 debe ser una plomada como costumbre pero es un número muy alto se perdió la señal perdieron pero ahí estaba y si ahí estaba debe de seguir ahí ya esto no está oliendo aclumado muy honda y esas tienden a dar un tono muy alto a ver ahí siga sigue ahí abajo creo que salió ya salió pero ahora cambió un 25 vamos a ver por qué cuál fue aquí está miren qué extraño es una moneda o es una moneda es una moneda de de un centavo pero qué tono tan más extraño miren un todito 38 bueno seguimos salió a ver qué es plomada es una plomadita una más de tantas bueno continuamos parece que aquí está es un pedazo de plomo bueno como siempre después de llegar a casa de unas tres horas estuvimos allá afuera aquí les presento lo que logramos recuperar el día de hoy mayo 25 empecé a las 9 no a las 8 y terminé a las 11 y esto fue lo que salió el día de hoy vamos a empezar con las plomadas es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete en total del día de hoy luego seguimos con con la basura este tapón de cerveza un abrelatas aluminio un gancho para pescar esa es una bala una lata aquí está otro pedazo de lata un carro ya de juguete ya muy terminado por los elementos elementos entonces esto que pudiera hacer voy a limpiarlo a ver qué es pero eso fue toda la basura aquí está otra un poquito más esta cuchara un pedazo de cobre una varilla de de como se llama ese metal de 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 ya se me olvidó de brass pero es este de ya no me acuerdo se me estaban olvidando las cosas pero miren balas salieron dos tres llaves salieron dos llaves esta cosa que la saque en la arena limpia es un dije parece esas cositas que miden las palpitadas del corazón es un estetoscopio creo que esta cosita de plástico una mantarraya esa la saque porque andaba desenterrando, salio un fierro y salio junto con el fierro un poco más de basura y estas son todas las centavitos miren una cora dos coras los diezitos cinco centavitos perdón todos estos son puros centavitos centavitos y estos pienso que son unos dientes o lo que eran como unos taponcitos de unos dientes como de ahora no voy a revisar quizás sean y este anillo miren este fue lo único bueno que logré recuperar el día de hoy vamos a ver si resulta ser de plata tiene algunas figuritas por ahí bonitas pero fue todo lo que saqué lo único lo más bueno después de todo esto miren y allá dejo lo más grande que son fierros basura etc nos vemos en el que sigue adiós adiós Gracias por ver el video.